Bueno, soy el abogado Alexander Cross. Hoy yo acabo de salir de ver a un cliente en la cárcel que fue acusado de violar y asaltar sexualmente a una muchacha de 13 años. Y el problema con este caso es que el acusado está teniendo supuestamente problemas de memoria, indicando que él era una persona que tomaba muy frecuente y que legítimamente no se recuerda lo que supuestamente ocurrió. Pues en una situación así, lo que es necesario hacer es hacerle una análisis psicológica debajo del código penal sección 1368 para poder determinar si el señor hasta tiene la capacidad mental para entender los procedimientos penales. Y si se determina que la persona está tan mal mentalmente que ni puede entender los procedimientos penales, pues en esa situación no fuera legal proceder contra él. Y en vez de que lo mandaran a la prisión estatal por vida, por violar y asaltar sexualmente a una niña de 13 años, tuviera que quedar en un hospital mental por un buen tiempo. Pues soy el abogado Alexander Cross, ahorita estamos en camino para ir a la corte, acabamos de salir de ir a visitar a un señor que fue acusado de violar y asaltar sexualmente a una niña de 13 años. Siempre estamos aquí en el área de la Bahía respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. Nos pueden ver aquí en Facebook Live todos los martes y viernes a las 12 y 35 y también todos los jueves a las 12 del mediodía. Y si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito aquí en el área de la Bahía. Y si necesitan representación en la corte, nos pueden llamar para hacer una cita. Ustedes ya saben el número, el 1-800-530-1800, de nuevo 1-800-530-1800. Ya nos vemos.